¿Qué pasa si el ciclo se termina donde comienza? Gran parte de los procesos naturales funcionan en ciclos. Un ciclo se define como una serie de fenómenos que atraviesan diferentes etapas hasta regresar al estado inicial. En otras palabras, un ciclo termina donde comienza. Por ejemplo, en la naturaleza el agua forma parte de un ciclo. El agua de los mares, los ríos y los lagos se evapora con el sol. Posteriormente se condensa y forman las nubes. De las nubes cae como lluvia, nieve o granizo y regresa al lugar donde se encontraba al principio. A través de los ciclos que tienen lugar en la naturaleza, el aire, la tierra, el agua, los seres fotosintéticos y los animales, intercambian constantemente diferentes elementos. Tres de los ciclos más importantes para la vida son el ciclo del carbono, el del oxígeno y el del nitrógeno. Se les llama de forma genérica ciclos biogeoquímicos. Analicemos este término. Son ciclos porque cumplen con la condición de terminar donde empiezan. Se les denomina bio porque en ellos intervienen los elementos indispensables para la vida. El carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Dichos elementos forman los compuestos orgánicos de los que estamos hechos los seres vivos. Estos compuestos son los carbohidratos, las proteínas, las grasas y los ácidos nucleicos. Geo, porque estos ciclos tienen lugar en la atmósfera de la tierra. Y finalmente se les llama químicos porque el carbono, el oxígeno y el nitrógeno son elementos.